Busca, busca por ahí. El que se sanó, que era su testimonio. A ver, señora, busque su... ¿Qué tenía usted? Gloria al Señor. Que se sanó, que era su testimonio, puede pasar. La primera persona. ¿Cuál es su nombre? Felicita Farro. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia de Pentecostal Cosecho el día miércoles 20 de septiembre del 2023. ¿Ya sanó? Sí, he venido con la mitad de mi cuerpo dolorido, adormecido, dolor de pierna. Pero ahora ya me encuentro sana y curada. La mitad de su cuerpo adormecido y dolía su pierna. ¿Y cómo caminaba? Me ha hecho así, he venido con mi cuerpo dolorido, he venido a la iglesia. ¿Y adormecido? ¿Cuántos días? Ahora he amanecido así. Ahora he amanecido. ¿Y ahorita? Ya estoy sana y curada. ¿Quién le sanó? El Señor Jesucristo, Pentecostal Cosecho. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Milagros, sanidad y las oraciones a través de las oraciones de la iglesia Pentecostal Cosecho. Chosica del Norte, Paradeu Morante, Instituto de la Victoria, provincia de Chiclayo, Lambayeque, Perú. ¿Su nombre? María Magdalena. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia de Pentecostal Cosecho hoy día miércoles 20 de septiembre? Sí, ya me siento tranquila ya. ¿En qué sentido? Tenía acá en esta parte de acá tenía un dolor adentro. ¿En el pecho? Sí, acá todo está en mi pecho y la boca de mi estómago y el brazo no lo podía mover, endormecido. Y acá en la garganta tenía como una, así como un pedazo de cebolla y algo así que me fastidiaba. ¿Se ve ahora en el gargantado algo? Sí. ¿Y ahorita? No, ya no tengo nada ya, nada tengo ya, nada. Aplausos para el señor Jesús, tremendo milagro. Venga, venga. Tremendo milagro, oyentes, que acontece hoy día miércoles en la campaña, guerra contra todas las brujerías, hechicerías, macomerías, enfermedades incurables. ¿Cuánto tiempo enferma? Oh, ya tengo tiempo ya. ¿Un mes? Eso que me ha sentido el brazo ya tengo como cerca de un media, porque está viniendo a la iglesia. Y hoy día vino, fue libertada. ¿Qué sintió en la oración? ¿Se acuerda? No, no, no siento. ¿Se acuerda nada? ¿No se acuerda? No, no me acuerdo. Por la radio voy a escuchar de repente. El diablo gritaba por su boca terriblemente. Allá comenzó a gritar. Después la trajeron acá, se le puso la mano, cayó por tierra, se levanta y al levantarse ya está sana, porque el demonio se fue para abajo, el que le puso la enfermedad. Es lo que Cristo dice, libertados, porque Dios estaba con él. ¿Ya? Es el poder de Dios que la libertad le ha sanado a Dios, ¿ya? No es el pastor Córdoba ni en algún lugar, es Dios el que le ha sanado. Ustedes de testimonio, Cristo me ha sanado. Amén. Y quieren también sanarse, vayan y les pendejo a la cosecha. ¿De dónde viene? Cayalti. Gracias por su... Otro testimonio. Mi hijo se ha ido a trabajar a Cajamarca y no han estado molestando. Dicen el consejo, no ha querido darle. Y mi hijito me llamaba mamá, ya me quieren votar, no quieren aceptarme en el trabajo. Y yo le digo, hijo, piensa que hay un Dios. Cree en Cristo porque él no es cristiano. Le digo, cree en Dios, le digo y voy a... Que el nombre de Dios pide la ayuda. Yo voy a orar, le digo, porque yo soy... Yo soy cristiana, vengo acá año ya. Y le digo, yo voy a orar, hijito, por ti. Y me he puesto a orar, doble rodillas, oré. Y ofrecí un voto de 20 soles. Y ya mi hijo me ha llamado, que ya está trabajando ya. Ya está trabajando. Yo le abro las puertas. Ya dice ya. Antes no se abrían las puertas, pero ahora ya se abrieron. ¿Quién les abrió las puertas del trabajo? Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria. Así es, oye, de la radio. El que invoca el nombre del Señor será salvo y bendecido. Su hijo de la hermana no tenía trabajo, no había trabajo, se cerraban las puertas. Su mamá le dijo, hijo, invoca el nombre de Dios. Y yo voy a orar por ti. Y lo hizo el hijo y las puertas de un trabajo se le abrieron. Este es el Cristo que yo predico, que sana a los enfermos y reprende a los demonios. Otra persona, su nombre. Padre, señor pastor. Voy a dar un voto, pastor, que yo tenía como cinco meses con una ardencia en las plantas de los pies. Y unas cincadas parecían que vengaban como clavos. Y el día lunes me oraron, me fui al asiento y sentí un adormecimiento en los dos pies. Hice mi voto de cien soles al instante, sana y curada, pastor. Orando a Dios con un voto de cien soles, señor sana, me voy a dar mi ofrenda de cien soles. Y Dios la escuchó y se sanó. Me sané y ahorita estoy sana y curada. Vamos, gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria de Jesús. Turati, turati, turati. Glor al Señor. Aleluya. Se fue, se fue. A ver. Glor al Señor. Vamos a seguir. Su nombre. Adel señor, Irene. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pérez de Gotaracosecho el día miércoles 20 de septiembre? Sí, cuando he estado aquí en la iglesia me quemaba bastante la cara. La cara me dolía bastante. Y la cabeza. Y esta manito ya, sí, sí, porque se me está cayendo el cabello también. ¿Y cómo está ahorita? Ya, ya me ha descansado, ya no saco la cara, ya nada, ya. Milagro de Dios. ¿Quién le sanó? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Vente costa la cosecha. Gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria de Jesús. Milagro de la liberación en la iglesia Pérez de Gotaracosecho. Oye, antes este viernes va a haber campaña especial. Este día viernes a partir de las 7 de la mañana, aquí en Chosica del Norte, para El Morante. Traigan todos los enfermos, vengan si es posible en ayuno. El señor Jesucristo dice que hay géneros de espíritu, de demonios que solamente salen con ayunos y con oraciones. Otra persona. ¿Su nombre? Carmen. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pérez de Gotaracosecho hoy día, miércoles 20 de septiembre? Sí, tenía un dolor acá, en esta parte de la costilla. Y ardiente al estómago y me quemaban los pies. ¿Así está usted? ¿Ya ahorita? Ahorita ya no tengo ya, ya no, ya no hay. ¿Ya hay ardiente? No, ya no hay. Ya están libres, ya. ¿De cuándo estaba así? Ya tengo 15 días. ¿15 días? Igual, iglesia Pérez de Gotaracosecha, oramos por usted y queda sana y curada. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, dice el señor Jesús. Esa palabra se ha cumplido en usted y todo lo que se sanará. ¿De dónde viene? Tongo Rappen. Buenvenida, damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración. Ayer pasé por Tongo Rappen. ¿Su nombre? Teresa. ¿Ya recibió esa de aquí en la iglesia Pérez de Gotaracosecho hoy día, miércoles 20 de septiembre? Sí, voy a dar dos testimonios. El día este miércoles, hace ocho días, mi vista me amaneció hinchada, que no podía ver cerrada. Y hoy día prometí a venir en ayuno. ¿Hoy día vendí en ayuno? Sí. ¿Qué pasó? Y gracias a Dios ya mi vista está un poco más mejor. Todo esto, me comenzaba a picar todo esto. ¿Las cejas o el frente? Sí, no podía abrir mi vista, pero gracias a Dios me han orado y he caído por tierra. Ya estoy mal. Gracias a Dios ya estoy bien. No solamente caído por tierra, sino que el diablo gritaba por su boca terriblemente. Usted no ha sentido, porque no siente. Y después caí por tierra porque el diablo fue sacudal, como dice la Biblia. Esa era brujería, lo que le ha hecho su vista es brujería. Le dolía, ¿no? Sí, fuerte y todo está carinchado, hasta el oído también me había salido un ganglio. ¿Y ahorita no está hinchado? No, gracias a Dios, ya no me duele. Gracias a Dios. ¿Estás contenta? Sí, gracias a Dios. Gloria a Dios. Aplauso por el Señor Jesús. Y también hace ocho años, yo me habían salido unos ganglios en esta parte de aquí en el cuello. Debajo de su oído. Sí, y salió un ganglio, pero cuando yo me fui al médico a sacarme una ecografía hace ocho años, el doctor me dijo que quería operarme porque no era un ganglio, sino eran múltiples de ganglios. Eso dice el doctor, pero Dios puede sanar. ¿Te sanó el doctor o Dios? No, Dios me operó y me sanó porque recibí la sanidad en un hermano cuando me oró, que hizo una visita familiar. No te dijo ni que tenías nada, el hecho que te oró y desapareció el dolor. Sea lo que digo el médico u otra cosa, pero Dios te sanó. Dios me operó y al día siguiente reventó ese ganglio. ¿Y ahora está normal? Sí, y ahora, gracias a Dios, estoy bien. Está bien. Cristo te sanó. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la hora de su nombre. Carmen. Cuenta el milagro que acaba la ciudad, quien le dice a Pedro, que estará cosecho hoy día miércoles 20 de septiembre. Testimonio ha pasado porque me fui a caer y me fui a caer y ya no podía mover el brazo. ¿Usted se cayó a dónde? Ahí en el campo, pues en la chacra. Y una caída y... Y, uh, quedé, pero no podía ir para nada ya. Y ahí. Y comencé a orar, le pedí a Dios, hice una prenda. Y me vine el domingo para acá y me oró el pastor, me oró un hermano. Y hasta ahorita ya estoy descansado. Y que los han de curado. Ya no duele más. Normal. Y claro. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la hora de su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Que sana a los enfermos, reprende a los demonios y calva. la tempestad. ¿Ven? Gloria al Señor. Aleluya. Este es el Cristo que yo predico. Que sana a los... ¿Lo sana o no lo sana? O somos mentirosos, ¿no? Mentirosos es el diablo y padre de mentiras. Nosotros decimos verdad. Porque estamos en la verdad. Y la verdad se llama... Jesucristo. Amén. Vamos a poner de pie a hacer la oración de fe. Y nos vamos ya. Que la tarde, la una va a continuar si quiere venir. Usted o también en Juanfani a las 11 hay otro culto. A las 2 de la tarde otro culto. A las 2 de la tarde llegue temprano porque a la tarde se llena. En Juanfani se llena. El doble de lo que hay aquí, Juanfani. Gloria a que me vean. Aleluya. El día viernes va a haber vigilia. Acá en Ferreña. Si quiere ir a la vigilia, vaya. Vaya a la vigilia. Quien viva. Ahí va a estar un nombre de Dios. Augusto. Y no llaman. Predicando la palabra de Dios. Y también orando. Si es que llegan enfermos. Ya. Yo conocí al Señor Jesucristo en una vigilia. Llegué a la vigilia. Me dijeron vigilia. Yo pregunté qué cosa es vigilia. Me explicó más o menos la persona. Y me fui por curiosidad. Y por curiosidad estoy acá. Que me vean. Y una iglesita de esteras. De ese taballito así. Chiquito nomás. Esteras para allá. Esteras para acá. Esteras para acá. Esteras para ahí. La puerta en el medio. Arriba esteras. La iglesia era con. Así. De polvo. Así. De tierra. Allá acepté Jesús. Yo nací como nació Jesús. En un pesebre. Él nació en un pesebre. Que me vean. Ya yo nací en una iglesia de esteras. En un cerrito. Que había varias casitas de esteras. Por ahí. Por comas. Frente a Santa Isabel. Por ahí fue. Entre Santa Isabel y San Carlos. Ahí conocí el evangelio. Y vi maravillas. Pues Dios hacía maravillas. Había una loca. Arrematada. Y Dios la sanó. Con las oraciones. Los hermanos de esa iglesia. Eso me aumentó la fe. Que me vean. Y por supuesto. Yo comencé a orar. A leer la vila. Y a congregarme. Todo de mí iba el villar. Dejé el villar para siempre. Hasta ahorita. Y todos los días comencé a ir a la iglesia. Que me vean. Eso se llama. Cambiarme. Nacer de nuevo. Frutos malos ya no. Fruto bueno que es congregarse. Ya me he congregado. A la semana. El señor ya me estaba utilizando. Ya su nombre. A la semana. Dos hermanos. Se quedaban espantados. Una hermana me gritó. Delante el pastor. Todos ahí. Hermano. Dígame usted. ¿Quién es? Se asustó. Aleluya. Parece que estaba medio endemoniada. Y como yo daba el testimonio. De lo que Dios hacía. Hermano. Dígame usted. ¿Quién es? Hermano Córdoba. Sabía que era Córdoba. Hermano Córdoba. Dígame usted. ¿Quién es usted? Eso le preguntaron a Elías también. Dinos. ¿Quién eres tú? ¿Tú eres Elías o quién es? Si el hombre no sabía quién era. ¿Quién vive? Aleluya. Ahora sabemos por la Biblia que sí era Elías. Vamos a orar. La oración de fe. Lo dejamos acá. De la cruz. Ven de la cruz. Ven, ven. Todos. De la antigua ropa. Ven de la cruz. Comienza así. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gracias. Te damos, Señor, por esta reunión. Gracias, Señor. Por las almas que te voy a las conviven. Guárdalos en el camino. Y accidente. Pelíbros. Bendice esas aguas. Santifica, Señor. Esas aguas. Esas espere de vestir. Esas fotografías. Salve. Esas salvas. Dios Bey. Tócalas, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. los. 美國 de Jewels. Gracias por ver el video.